La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a varias empresas y personas vinculadas con las obras de la Ruta del Sol Tramo 2. La investigación que duró 20 meses por parte de la entidad a hechos que se remiten entre el año 2009 y 2014, presuntamente pudieron determinar varias prácticas contrarias a la libre competencia económica para la adjudicación de la Ruta del Sol Tramo 2, a empresas tales como Odebrecht, Corfi Colombiana, Episol y concesionaria Ruta del Sol. El pago de un soborno a un alto funcionario del Estado vinculado con el INCO. Segundo, el aprovechamiento de un conflicto de intereses. Y tercero, la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador del proyecto. Varias visitas administrativas de inspección con recolección de información, declaraciones, documentos físicos y correos electrónicos fueron clave para determinar cómo operaba este cartel. La Superindustria realizó una primera imputación de cargos por hechos y conductas relacionadas con el pago de un soborno. A Gabriel Ignacio García Morales, viceministro de Transporte y gerente general del INCO, encargado, quien tenía a su cargo la tramitación del proceso licitatorio. El superintendente añadió que el soborno para lograr la adjudicación de la Ruta del Sol Tramo 2 se habría producido a partir de una práctica deliberada de Odebrecht por una cuantiosa suma de dinero. Durante el periodo 2009-2014, Odebrecht realizó pagos ilegales a oficiales colombianos, al menos por 11 millones de dólares, para asegurar la obtención de contratos de obra pública, haciendo parte de ello el soborno de 6.5 millones de dólares a Gabriel Ignacio García Morales. La entidad resaltó que Luis Antonio Bueno Junio, a nombre de Odebrecht, habría acordado con José Elías Melo, a nombre de Corfi Colombiana, que entre ellos dos se dividirían el pago del soborno a lo largo del proyecto. Contactos clandestinos, contactos directos, llevaron incluso a la expedición de un decreto por parte del gobierno nacional para cambiar la normativa y las garantías. Asimismo, la superintendencia formuló pliego de cargos, por supuesto aprovechamiento de conflicto de intereses a directivas del grupo Aval y Corfi Colombiana, por supuesta violación a las normas que regulan la competitividad dentro del proceso de selección contractual del 8 de septiembre de 2009.